Bueno, se hará cargo la Sociedad Pública de Alquileres, que se va a seguir haciendo cargo, como ustedes saben, porque lo que va a hacer es seguir atendiendo a todas las personas y seguir asumiendo sus responsabilidades. El Ministerio de Fomento y sus entes públicos harán frente siempre a sus responsabilidades. Lo que pasa es que lo que muchos ciudadanos no saben es que la SPA, la Sociedad Pública de Alquiler, cada vez que alquila una vivienda pierde dinero, es decir, es una sociedad que se creó para alquilar miles de viviendas y alquila cinco mil. Entonces, claro, el Estado no nos podemos permitir tener una infraestructura costosa para hacer una actividad que, como saben, además la competencia la tienen las comunidades autónomas, pero les puedo anticipar que, desde luego, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo posible, como no, que la SPA funcione en tanto en cuanto y luego se extinguirá. Pero las responsabilidades de la SPA, desde luego, son del Ministerio de Fomento y las asumimos plenamente.